Tenemos el ofrecimiento de la Guardia Nacional, inclusive de la Marina, de la Sedena, de si es necesario patrullar algunas zonas limítrofes que podrían aumentar su capacidad, entonces si es el caso ya lo estaríamos anunciando. Luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunciara una posible suspensión de actividades para las personas vulnerables, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que ante esta baja de número de policías, Marina, Sedena y la Guardia Nacional ofrecieron su apoyo para resguardar zonas de la metrópoli. Esto después de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informara el pasado 18 de marzo que los trabajadores de 60 años, mujeres embarazadas y trabajadores con enfermedades cardíacas, diabetes e hipertensión deberán permanecer en casa para evitar el contagio por COVID-19. Esta situación de apoyo que amablemente nos han dado tanto la Marina, la Defensa como la Guardia Nacional, es en esta idea de que pues pudiéramos tener una reducción de personal en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y poder aumentar el patrullaje en zonas limítrofes principalmente, ¿no? Estamos hablando de la zona suroriente que ya hemos comentado en algunas ocasiones, Xochimilco, Tlahuac, también en el sur, en Tlalpan, también la posibilidad de apoyo en la zona limítrofe con Naucalpan, en el caso de Azcapotzalco. Entonces estamos viendo todas estas zonas de tal manera que ya lo estaríamos anunciando a la población. ¡Gracias!